hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre amigas y amigos para mí es un placer estar nuevamente con ustedes amigos suscríbanse a este su canal amigas suscríbanse a este su canal arte y pintura y denle a la campanita para que les llegue el aviso de cuando yo suba vídeos amigos por favor suscríbanse y van a ver que vamos a aprender muchas cosas vamos a comenzar miren ya terminé si ya ven ahí están viendo mi girasol ya lo terminé bueno ahora muchas amiguitas me han solicitado que suba el diseño pues vamos a hacer el diseño de una manera bien sencilla para que todos lo hagamos y hagamos nuestra servilleta saben en dónde lo voy a poner yo lo voy a poner en un cojín citó que voy a hacer y se va a ver muy bonito vamos a comenzar vamos a ver nuestro material que vamos a utilizar vamos a utilizar dos hojas bien estos son los materiales que vamos a usar vamos a usar un lápiz de dibujo b del 2b del 3b del 4b el que tengan les sirve no es un dibujo así de que bien profesional para con detalles ni nada no es un dibujo simple para que bordemos amigas o para que pintemos cualquiera de las dos formas les sirve vamos a usar una goma de borrar si nuestros lápices un marcador un transportador una regla transportador la transportador bueno una regla normal a ver si es necesario les voy a dar la medida que no es son dos hojas tamaño doble carta dos hojas tamaño doble carta y nuestra hoja tamaño doble carta mide 43 y medio si pues ustedes la pueden pueden poner la otra en abajo y lo mismo de para ponerle 43 esta mide 42 porque le dije un poco chica pero no importa la pueden dejar igual de 43 por 43 44 por 44 depende mucho del tamaño que ustedes quieran su su este girasol y vamos a comenzar miren aquí tengo mi transportador entonces no lo voy a usar hasta la mitad sino que un centímetro arriba si vamos a marcar casi en el centro de nuestro recuadro de nuestra hoja ok ahí ya marqué y con mi regla voy a dividir ese tramo en cinco partes no es necesario que tomemos medidas y que nuestras cinco partes sean iguales simple y sencillamente vamos a poner nuestras rayitas casi casi iguales miren 1 2 3 4 y 5 no importa que no estén a la misma medida eso no importa amigos ok bueno vamos a continuar aquí dejé un poquito muy chiquito está ok así voy a hacer mis medidas bueno pues voy a hacer aquí arribita de mí una rayita y aquí la siguiente sí porque son las que van a marcar mis hojas voy de qué tamaño quiero mis hojas eso también depende mucho de ustedes de qué tamaño quieran sus hojas las mías la mayoría casi miden más de pues de 12 centímetros están muy grandes sí y vamos a comenzar a hacer las voy a medir aquí nada más como un punto de referencia voy a poner aquí pues de 12 centímetros ok pero bueno aquí lo voy a hacer un poco más chica está como de 10 centímetros bueno mi ancho de mi hoja si me da para hacer así de grande la hoja ahí voy a poner un punto un punto de referencia nada más aquí voy a bajarme tantito para que que no quede mí bueno esto esta parte la voy a dividir aquí sí en cuatro partes voy a empezar a hacer mis hojas tengo que sacar cuatro hojas de este lado y cuatro hojas de este lado de abajo voy a empezar y voy a sacar mis hojas voy a hacer un recto para acá y de acá pues un poquito hacia abajo ok acá me voy a ir voy a empezar a hacer hacia arriba mis hojas miren una y dos y dos mi hoja bien grande voy a tomar aquí esta medida y aquí planteando que ahí queden mis cuatro hojas amigas miren una dos tres y aquí voy a subir tantito en esta parte de aquí me van a salir cuatro 4 ahora me voy a ir hacia abajo y voy a hacer mis siguientes hojas voy a bajar aquí y estas hojas y estas hojas van un poquito más y ahí está hay perdón se veía si no quedaron muy conformes con las hojas que tienen pues las pueden hacer un poquito más grandes pueden borrar pueden hacer lo que ustedes tengan que añadir ahí están ahí está ya mi girasol y lo voy a traspasar ahorita a mi tela o a una hoja de pellón como ustedes quieran pero antes pues voy a hacerle aquí sus doblecitos sus doblecitos sus doblecitos y ahí está ya todos sus dobleces miren de mis pétalos voy a hacer voy a hacer de este lado voy a hacer una hojita aquí también una hojita aquí una hojita en este otro en medio déjenme para que lo vean quiero que vean hacemos la hojita bien sencilla uno dos tres bien grandes también una dos y tres y ahí quedó ya miren la hojita mi varita de mi ahí está y así queda ya terminada la voy a repintar o la voy a pasar miren aquí tengo así como está con el lápiz aquí tengo una hoja de pellón miren y se transparenta solamente con esa pasadita compran una hoja de pellón porque ya les puede quedar su molde amigas para que cuando la quieran dibujar o quieran hacer una pintura esto les puede servir como base para hacer varias varios este varias flores varios girasoles ok miren ahí se transparente perfecto yo lo voy a traspasar con mi plumín si voy a traspasarlo con mi plumín y de ahí pues ya este lo van a ver terminado permítanme lo voy a traspasar ya nada más este empezar a rayar si empezar a rayar y listo vamos a continuar pues bien amigas miren ya lo traspasé aquí está ya sacó mi hoja que ya no me va si y ya queda y este ya me queda aquí guardado lo guardo entre todos mis diseños pues bien amigas espero que les sirva estos tips y nos vemos en nuestro próximo video amigas suscríbanse a este su canal y denle a la campanita para que les llegue el aviso de cuando yo suba videos y nos vemos en nuestro próximo video hasta la próxima amigas bye bye bye